Iniciamos con una cumbia sabrosa, se llama y nos dice, campesinos de mi tierra, bailados. Venga la cumbia, andré. Aquí iniciamos. Venga la cumbia sabrosa. Aquí iniciamos. Buenas noches. Venga sabrosa. 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 Y ella en este grito me falló. Venga la cumbia sabrosa. Gan amor. La comandante Marce. Y ella en este grito was sindolvidables. Explosión rompera sabrosa. Como dice. Venga la cumbia eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!